Soñar contigo Soñar contigo Como me gusta soñar contigo Como me gusta soñar contigo Soñar contigo Cuando voy solo por los caminos Cuando voy solo por los caminos Hace más de treinta años Que lleve al niño a Rocío Que lleve al niño a Rocío Hace más de treinta años Que lleve al niño a Rocío Todavía guardo mis besos Su medalla con cariño Su medalla con cariño Pero un día un jinete Con traje corto a caballo Se bajó de su montura Llorando me dio un abrazo En la barcaza de San Luca Me dio un niño pequeño Me dio un niño pequeño En la barcaza de San Luca Me dio un niño pequeño Ay, lléreme con usted Que quiero ser marimeño Que quiero ser marimeño Y aunque mi padre no puede Porque no tiene dinero Yo no me muero con la pena De sentirme rociero El día que yo sea mayor Y que yo tenga dinero Aunque usted le pague yo Yo nunca me olvidaré Tu corazón rompía Gracias.